Este impresionante modelo es Katelin Folasade, también conocida como Katelin Sade, es una modelo nigeriano-estadounidense de talla grande, activista corporal positiva, personalidad de las redes sociales, ex alumna de UCLA y embajadora de marca que actualmente está firmada por un position MGMT. Katelin Sade saltó a la fama a través de su cuenta de Instagram homónima. Ha ganado una gran popularidad por su modelaje casual chic, bikini y glamour en tallas grandes, a menudo con fotos de estilo de vida de sus actividades diarias. Katelin Sade nació el 15 de marzo de 1997 en Lagos, Nigeria. Actualmente vive en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Actualmente tiene 24 años. Su signo astrológico es Pisces. Katelin tiene dos hermanas y un hermano. En junio de 2019, Katelin Sade se graduó de la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA. A Katelin le encanta viajar. En Instagram, Katelin Sade ha acumulado más de 162 mil seguidores a quienes entretiene con sus impresionantes fotos y clips. En febrero de 2014, Katelin publicó un breve clip de su asistencia a un concierto de Dom Kennedy. Katelin ha modelado para algunas marcas de moda famosas como Facionova Curve, Preti Litletin y muchas otras. Katelin es actualmente embajadora de marca de Facionova Curve. Medidas corporales. Katelin Sade mide 5 pies y 8 pulgadas de alto o 172 centímetros. Su tamaño de cadera es de 48 pulgadas o 121 centímetros. Tipo de cuerpo. Voluptuosa. Tiene un hermoso cabello oscuro y ojos marrones. Estado civil. Soltero. Nacionalidad. Nigeriano-estadounidense. Eso es todo lo que tenemos sobre Katelin Sade. Gracias por ver.